y dígame que ya usted yo tierra colombiana sí sí señor pablo nosotros estamos aquí ahora mismo yo ando con yo pues yo me dirigí aquí como te dijo que querían buscar una reunión con nosotros nosotros vamos aquí para darle la cara no pues claro que sí lo estoy esperando porque tengo dos horas y usted acaba de llegar sí sí discúlpenos nosotros si usted no llega si usted no llega en un promedio de media hora usted no la cuenta dos veces bien claro no no perece perece miren dile que nosotros vamos caminando aló háblale ahí porque nosotros vamos caminando no 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 pues yo no voy a tener mucho la palabra suya dios porque a veces usted como que se le puede hacer como mentiroso y usted sabe que me gusta la persona de palabra está bien que se yo que está bien pablo nosotros le caemos para allá ahora mismo está bien ahí no nos reúne su nombre razonable el que el que no está dando los materiales pues ya en la casa no entiende y para qué que vive si por aquí que vive pero yo también quiero que esto es la capital casi si casi menta bien de alta gracia tenemos que darle el frente y hablarles como gente normales que somos nosotros y civilizados cualquier pregunta se la respondemos entiende es como te dije es un hombre que en la mirada conoce si tú le está hablando mentira o verdad está bien pero va a querer cuatro lo mejor él no es hombre tiene mucho dinero está bien mira adelante ya cayemos ya está bien está bien vamos a ver para allá con un buena de dios que digo yo lejos no por aquí mismo el área hay bien de esta gracia santo dios no te preocupes o pato gallareta una de las dos cosas para saber en la tarde ya una de las dos cosas ha pasado hoy aquí que vive el señor pablo escobal gavirio no sé cuyo ustedes que me hable el hombre que venía para ver no es la niña y aquí y ahí que vive no pero ya él me explicó yo sé que aquí parece que no hay gente no tiene arriba ni abajo ya tú sabes cuando estamos hablando con él tu nuestra respeto hablando con él y claro que sí y tenemos que mostrarle también gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros darle la gracia por todo sí pero hay que escuchar lo que él hable primero sí sí te dije un hombre peligroso pero ya 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 un hombre peligroso y tenemos que tú sabes que yo no busco problemas exacto tú viniste desarmado si tú no me dijiste que te iba a venir al mago yo coño está estudiando el armado tenía que venir que sea con una chatica y uno no puede entrar desarmado uno nunca sabe cuando esa gente le pueden salir como vamos entonces me obliga a una que no me ha ganado hombre no es que ya está ya está hecho todo viendo en cama en casa pero no te preocupes que ya la casa se está haciendo lo que tenemos lo que tenemos que entrar a darle la gracia y escuchar que él va a hablar por si los vecinos le han venido con bochinche también me entiende no hay nadie aquí no veo gente parte no yo voy a pintar ahora déjame llamarlo y arriba que no puedo gocear mucho a ver el cobalt no sé si yo creo que el abrigo vamos vamos a subir para el primer botón dios pues no quiero que la huella mía se está enmarcando aquí en ningún lado al primero de arriba sí para pegar lo que apuera en el quinto sí buena cómo está el señor pablo nosotros estamos aquí liopo y yo y vinimos a dar las caras para hablar con usted ok vamos no lo vemos de allá arriba vamos que tenemos que hablar de los dos recuerda de hablarle mirándolo a los ojos y hablarle bien que no mirándolo a los ojos una persona muy peligrosa oite el es serio y todo pero muy peligroso no es ¡Ay, santo! Tócale ahí y llama a Pablo ahí Aquí en adelante, cállate, déjame que yo hable toda la mierda que yo quiera Pero mira adelante tú, no quiero problema ¡Suscríbete!